Gracias, señora Pulgar. Tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias, señora presidenta. Como viene siendo habitual, se nos presenta hoy una iniciativa desde el Grupo Ciudadanos que no podemos dejar de definir de otra forma más precisa que de desconcertante, en cierto modo. Y como viene siendo habitual por parte del Grupo Ciudadanos de criticar y siempre atacar, y lo digo de esa forma, atacar las iniciativas de otros grupos porque, según ustedes, no se hacen como se deben hacer, pues hoy me va a permitir el desahogo de decir que lo que ustedes están aplicando con esta iniciativa es ese famoso refrán de consejos doy que para mí no tengo. Y voy a parar aquí. No me voy a parar a desarrollar punto por punto cuando se mete usted en competencias que no son propias ni de esta Cámara ni de un partido político, como son las competencias en tribunales, como son las competencias en los propios colegios profesionales o como son algunos puntos como la creación que acaban de comentar de una mesa de expertos que no entendemos qué utilidad podría tener, puesto que sus decisiones no pueden, por ley, ser vinculantes. Y si son consultivas, pues ¿para qué nos hace falta? Bien, no voy a detallar más. Sencillamente, el problema existe. Estas personas merecen un apoyo desde la Junta General del Principado y, en aras de ese apoyo que se merece y, como declaración puramente política, vamos a expresar el voto favorable a esta iniciativa para que así conste como eso, como lo que es el apoyo de esta Junta a estas personas. Gracias. 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 Gracias.